Y esta es la bonita de Santelena Este es el boleto de mi largo camino Que a tu cielo me va a llevar Con la soledad y sin la esperanza Y sin la esperanza de nunca regresar Con la soledad y sin la esperanza Y sin la esperanza de nunca regresar Solo con la muerte me echan al olvido Solo con la muerte me echan al olvido Mis hijos queridos huérfanos se quedan en este mundo cruel Mis hijos queridos huérfanos se quedan en este mundo cruel Para que goce todo el Ecuador Mis hijos queridos huérfanos se quedan en este mundo cruel Mis hijos queridos huérfanos se quedan en este mundo cruel Para todas las mamitas del Ecuador Y el mundo entero Para que goce con la bonita de Santelena Música Veo en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre giran por donde voy Música Y a cada instante Música 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 Señora luna usted que gira por todo el mundo Música 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 No sea malita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella, que solo a ella siempre querré. No sea malita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella, que solo a ella siempre querré. ¡Alfredo Yunda! ¡Esta es su orquesta!